Hoy en Todo Deportes La Universidad de San Carlos recibe a Miquelá en un duelo directo por el descenso Habla el mexicano Carlos Camiani Xelajubario Camposeco todo listo y preparado con maletas en mano para visitar a Comunicaciones No se pierde el desenlace en la primera división El caso San Pedro y Kiriwa por el descenso a la segunda categoría El Chelsea se sube a lo más alto del podio y se convierte en el campeón de Europa después de vencer al Benfica de Portugal Continúa el revuelo en Brasil después de la lista de Luis Felipe Escolari que dejó fuera a Ronaldinho Yacacá Y una entrevista con María Fernanda González La triatleta que ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en República Dominicana en la categoría Junior Aquí inicia Todo Deporte ¡Gracias!